Si de por sí su vida con Marjorie de Sousa ya tenía bastantes complicaciones, ahora Julian Hill parece que va a tener un nuevo encuentro legal con su expareja. A través de un programa de espectáculo se reveló que el actor no le ha pagado la pensión alimenticia de su hijo Matías a Marjorie de Sousa. La suma supuestamente asciende a los 14 mil dólares. El conductor Luis Alfonso Borrego aseguró que Marjorie de Sousa no ha recibido su pensión en más de 13 meses. Durante una nueva emisión del programa Suelta la Sopa, se reveló que a pesar de que ya existen acuerdos por escrito de que Julian Hill tiene que pagar cierta cantidad cada mes, el actor puede que no esté cumpliendo con ellos. El conductor del programa en plena emisión dijo lo siguiente. Yo creo que es el error de muchos padres de pronto pensar que como la mamá está bien, no hace falta mandar lo que se tiene que mandar. No digo que este sea el caso, porque yo me puse en contacto con Julian Hill porque estamos hablando de 14 mil dólares, o sea, 13 meses de pensión. Si en esos 13 meses Marjorie no trabaja o no tiene una manera de ingreso, entonces ¿qué? ¿Matías no come? Aunque Julian Hill definitivamente ya perdió la patria potestad de Matías, el actor aún tenía que darle un apoyo económico a Marjorie. Aunque Julian tiene otros dos hijos, llamados Julian Jr. y Nicole, quien definitivamente se ha ganado todo el cariño. La atención, el tiempo y el dinero de su padre es Matías. En meses anteriores parecía que todos los contratiempos habían llegado a su fin. Julian Hill a través de redes sociales había mencionado que a pesar de haber perdido la patria potestad, él tenía la esperanza de que si en algún momento Matías, ya siendo mayor de edad, quisiera tener contacto con su padre, Julian Hill estaría de acuerdo y feliz de la vida en recuperar a su hijo. Debido a lo delicado de estos señalamientos, Lucho Borrego también platicó que intentó ponerse en contacto con el actor, diciendo lo siguiente. Yo me puse en contacto con Julian y yo me imagino que debe de tener una explicación para todo esto. Él me dijo que lo hablará con su abogado, el licenciado Ricardo Carmona. Yo le mandé mensajes para que me contestara, porque me imagino que él debe de tener ese soporte, porque Julian no quiere equivocarse para decir algo que de pronto no sea acertado, aunque la evidencia no lo está haciendo quedar bien. Y aunque Julian Hill tal cual no ha dicho nada al respecto, quien ha estado en el ojo del huracán es Marjorie de Sousa. Recientemente en el programa La Casa de los Famosos de Telemundo, Alicia Machado dijo tantas cosas en contra de la actriz, ya que aseguró ser muy cercana a Julian Hill. Alicia señaló muchísimo a Marjorie por no dejar que Julian vea a su propio hijo. Ella cuestionó por qué la actriz no permite que Julian sea parte de la vida de Matías, cuestionándola el por qué. La última vez que lo pudo ver fue en un centro de convivencia, y Julian casi casi salió llorando de ahí. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.